En OTC Instrumental nos preocupamos por documentarnos con respecto al mecanismo de transmisión del COVID-19. El mecanismo de transmisión se genera a través de la gota de saliva que se produce por un individuo, bien sea hablando o tosiendo. Podemos ver en el video lo que ocurre con una gota de saliva 20 minutos después en un espacio cerrado. Nuestro método de desinfección con nebulización ULV tiene un alto alcance porque genera una fracción micrométrica o una gota o micro gota de 5 a 10 micras, lo que le permite la eliminación de virus, bacterias y hongos pequeños o microscópicos. Todo nuestro personal utiliza un equipo de protección personal adecuado, un overall anti fluidos, unos lentes o máscara, un tapabocas adecuado, botas y guantes de caña larga. El equipo de nebulizador al frío genera partículas de 5 a 50 micras, capaz de lograr un alto alcance con poco tiempo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Todos los espacios deben ser tratados como ambientes contaminados. Número 2. Debemos desalojar los espacios e iniciar el proceso de adentro hacia afuera. Número 3. Debemos dejar actuar el producto entre 20 minutos a 2 horas.